bueno una vez que ya pudimos ingresar a la aula virtual de la unisud ya cambiamos la contraseña pudimos verificar el perfil subir una imagen tenemos que ver qué opciones tenemos para cursar para ir a los cursos y cómo hacer las actividades y cómo utilizar los recursos que están dentro de la plataforma a ver que tenemos cuatro menús desplegables en el inicio siempre les lleva a esta pantalla que van a ver que incluso al final aquí están todas las carreras se ven todas las carreras pero uno va a poder ingresar solamente a los cursos donde esté matriculado y esos cursos están al final la sección del final por ejemplo tenemos este usuario estudiante matriculado en dos cursos en eventos les puede llegar a aparecer cuando hay alguna fecha especial o algunos anuncios en área personal van a ver que hay un calendario donde si hay actividades con fecha dentro de sus cursos les van a ir apareciendo como para tener una vista rápida de las actividades que tienen que ir haciendo incluso pueden ir directamente a ellas pero también aquí donde dice mis cursos pueden entrar directamente al curso que al que quieran ingresar vamos a entrar al curso de introducción a la vida universitaria el curso de ingreso principalmente van a poder visualizar los contenidos que los profesores compartan si en cada uno de los recursos algunos pueden interactuar por ejemplo estos son foros y podemos hacer un foro de presentación donde si añadimos un nuevo tema fíjense vamos a añadir un nuevo tema un texto al que le podemos agregar podemos modificar el texto podemos agregar incluso enlaces emojis imágenes videos que tengamos en nuestro dispositivo o incluso grabar audios o videos para dejar eso sí es es algún requisito que haya pedido en alguna tarea el profesor cierto por todo eso podemos hacer con la herramienta foro una vez que terminamos de escribir lo ponemos enviar al foro y ya va a aparecer visible para todos los compañeros podemos usar este menú acá desplegable entonces para ir volviendo por ejemplo al curso van a ver que también hay enlaces por ejemplo si tocan este es un enlace ven donde tiene información sobre la universidad en este caso hay otros y van a ver que los que están marcados que tiene el icono como una hoja son documentos entonces otro de los casos van a ver que se abre no este también se descargó este este se va a abrir un pdf si ustedes ahí lo pueden descargar lo pueden imprimir ok si hubiera actividades como tareas ustedes van a hacer clic donde está la tarea designada y ahí van a poder subir un archivo o responder las consignas que estén planteadas de los profesores y cuando terminan o quieren ir a otro curso van a ver también perdón que antes de salir de este curso se les agrega a este menú que van a poder ver las secciones del curso donde están en este momento por ejemplo pueden ver solamente los foros si y entran al foro en este caso tenemos tres cuatro foros o pueden ver ir directamente a las calificaciones o a cada una de las secciones del curso después si quieren volver van a inicio o en mis cursos seleccionan el curso al que quieran ir